Así es, nos encontramos con Gretel Reyes, ella es especialista en temas de niñez, además ella es psicóloga. Muchas gracias por aceptarnos aquí en tu hogar y aceptar la invitación, por supuesto. Bueno, y mi gracias a vos siempre por la invitación y estoy a la orden para abordar temas de importancia para la familia y la niñez. Bueno, Gretel, en la situación que se encuentra en el país, en esta crisis que nos ha sumergido por más de 60 días, hemos logrado observar de que los niños hoy en día abiertamente le están preguntando a los padres de familia, mamá, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos en las noticias que solo se hablan de detenidos, de desaparecidos, de muertes, incluso de enfrentamientos violentos? ¿Qué se debe hacer en esta situación? ¿Cómo abordar el tema con ellos? Sí, estos días, verdad, es una situación bien difícil de abordar con los niños porque estamos hablando de situaciones de extrema violencia. Entonces es importante que nos enfoquemos, cuando hablemos de los niños de esta situación, que nos enfoquemos en los valores. Es una oportunidad para que los padres en las familias refuercen la práctica de valores con los niños y se lo hagamos ver desde el punto de vista que hay un conflicto que ocurre entre adultos, que los niños no son los responsables de esto y no está en las manos de ellos, sino que por el contrario los adultos están teniendo diferencia en su manera de pensar y su manera de actuar, pero que ellos mediante el diálogo y acciones que van a ir tomando, la situación puede ir mejorando. Es importante que los niños en esta situación se mantengan totalmente en su rol de niño, que tengan bien claro que la responsabilidad sobre todo es de los adultos y que ellos como niños su rol únicamente es escuchar y obedecer a papá para ellos mantenerse con seguridad. Bueno, Gretel, por naturaleza conocemos de que los niños son hiperactivos, les gusta recrearse, divertirse, jugar a todas horas, pero con la inseguridad que vive el país a raíz de esta crisis ahora no es posible. ¿Cómo explicarle al menor de que las calles están peligrosas y que ya no se puede jugar a cualquier hora? Sí, me coincido con vos, verdad, que en estos tiempos hay que hacer una modificación en los horarios de juego de los niños, pero también es importante valorar, no todas las zonas están iguales de inseguras. De inseguras, perdón, tal vez en los residenciales puedo decir, verdad, podemos decir que todavía hay un poquito más de seguridad, pero este momento, como digo, es importante también para reforzar los valores y los valores dentro de la familia. Entonces, es difícil explicarle a un niño cuando está muy pequeñito, verdad, porque tantos argumentos del adulto más bien lo pueden confundir, pero entonces en vez de explicarle no poder salir a la calle, lo que los padres pueden hacer o las personas que están a cargo es proponerle juegos dentro de casa. Hay muchos juegos manuales que de pronto se han dejado de hacer por estar mucho tiempo en el iPad, verdad, también. Entonces, en vez de hablar de lo que no se puede hacer afuera, es más bien hacer la nueva propuesta. Jugar con plastilinas, hacer cuestiones de manualidades, pintura, ver una película con otro hermanito. Es una buena oportunidad para reforzar las relaciones dentro de la familia, verdad, y la práctica de valores en el hogar. Pero siempre es importante no bajar la guardia, en este caso los padres de familia, si en el dado caso no están en el residencial o en el barrio y andan fuera del hogar, es importante también mantener ese ojo bien puesto sobre ellos. Sí, estoy de acuerdo con vos, Jimmy. En este momento hay que estar súper pendiente de los niños, verdad, porque obviamente ellos hay cosas que no entenderán y no entienden de límites. Ellos vienen y quieren seguir jugando como cualquier otro día normal y habrán ciertos límites en la distancia del hogar que ellos deben de respetar, pero aquí el rol fundamental es el del adulto, la supervisión, el acompañamiento y establecer límites hablados con los niños, verdad. Es importante que se los digan como una sugerencia y no como un regaño, porque si regañamos al niño por correr cuadras más largos de casa, el niño siempre va a hacer lo opuesto a lo que el padre le dice, verdad. Entonces es importante la orientación y la supervisión del adulto. Bueno, si los padres de familia no saben explicarles bien la situación en la cual se encuentra arraigada nuestro país por más de 60 días, la cual es sociopolítica y de inseguridad, ¿qué tipo de secuelas podrían tener los niños? Porque muchos se asustan cuando ven a las autoridades de la Policía Nacional. Está pasando este caso, muchos padres de familia nos han comentado eso. Sí, es muy importante que tengamos presente que el cómo abordemos la situación con los niños ahorita puede generar mucha estabilidad en los niños o también puede generar secuelas, ¿verdad? Y estas secuelas son principalmente a nivel emocional. Puede ser que los niños, si no logran entender o el adulto no le logre explicar bien lo que está pasando o por el contrario lo hace de manera muy exagerada, esto puede generar también crisis de ansiedad en los niños. Puede ser que los niños después tengan temor de salir a la calle, temor para regresar a la escuela, temor para jugar con sus compañeritos o el mismo temor a las autoridades que han visto un poco involucradas en esto. O bien, hace poco yo escuché el comentario de un niño que decía, mamá, ¿pero quiénes son los estudiantes? Entonces, como son los términos que más se escuchan en las noticias, estudiantes, policías. Por ejemplo, hace poco escuchaba la anécdota de una mamá, ¿verdad? Que me comentaba que el niño le decía, estaba jugando con sus vecinos y entonces la mamá lo escuchaba que decía, vamos a jugar este a los policías. Y le decía, ¿cuál es ese juego? Es el de los policías y estudiantes, le decía el niño a la mamá. Pero típicamente este juego se ha llamado policías y ladrones. Entonces, la mamá se quedaba sorprendida porque me decía, yo no le he hablado de ese tema al niño, he tratado de que él no vea muchas noticias, pero al parecer los vecinos le han hecho algunos comentarios. Entonces, cuando el niño viene y traslada un juego típico que él ya tenía a la realidad que está ocurriendo en estos días, también podemos ver cómo se puede distorsionar algún concepto o referencia de quién es cada persona que está involucrado en esto. Entonces, después el niño le pregunta, mamá, ¿pero quiénes son los estudiantes? Porque yo también soy estudiante, le decía. Entonces, a mí también me puede atacar la policía. Entonces, es muy importante también, como le decía, que las familias cuando hablen tengan sumo cuidado en no exagerar o no dimensionar lo que está ocurriendo frente al niño. Como adulto, la información se tiene que mantener con los mismos adultos, pero delante del niño ser muy cuidadoso de la noticia que estamos viendo, del comentario que digo, de la expresión que tengo. Bueno, ahora esta pregunta es muy importante para los padres de familia. ¿Entre qué edades ya los niños empiezan a distinguir la realidad que vive en nuestro país, que en este caso es la crisis sociopolítica? Mira, se dice que la etapa de la fantasía dura, bueno, del nacimiento hasta los seis años aproximadamente. Sin embargo, la situación actual ha sido tan fuerte que ya los niños, incluso de edad preescolar, hacen comentarios. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba del juego de estos niños, te estoy hablando de un niño de cuatro años, cinco años, ¿verdad? Y así, si te pudiera narrar diferentes situaciones que niños de preescolar me han dicho, realmente ellos tienen cierta noción. ¿Cómo están entendiendo la realidad versus su mundo de fantasía? Entonces, en esta ocasión, algo que yo puedo sugerir a los papás es que traten de buscar cuentos o videos que se conecten con el tema de la violencia o la falta de respeto para que los niños puedan entender que si bien ahorita, ¿verdad?, en el mundo real están ocurriendo cuestiones de muchos antivalores, siempre hay una solución que ellos pueden tener a esto. Entonces, los padres le pueden preguntar, ahorita que vos crees que está pasando esto, ¿cómo crees que lo podrían resolver? Y conectarlos con algunos personajes de los cuentos o videos que los niños están viendo. Pero en el dado caso de que los padres de familia logren observar de que sus niños, sus hijos están ya teniendo algunos síntomas o están padeciendo de alguna secuela, ¿qué es importante en este caso? Muy importante que te podría decir que casi de inmediato, ¿verdad?, que lo vean como algo muy relevante, el retomar o iniciar, ¿verdad?, atención terapéutica con psicólogos, con psicólogos infantiles que sepan qué herramientas darle a los padres en cada caso particular, ¿verdad? Y esto no lo digo para alarmar, sino porque yo siempre he dicho que es muy importante cuidar la salud mental. Y bueno, los que ya estamos adultos tendremos nuestros propios mecanismos para enfrentar la situación, pero cuando hablamos de niños es tan importante no descuidar ese lado, porque como vos lo decía, la importancia de evitar, ¿verdad?, que tengan mayores secuelas. Ahorita podemos ver algunos indicadores de inicio, pero entonces para eso es importante recurrir al psicólogo. El psicólogo puede dar la diferente estrategia a los padres, ¿verdad?, y también el de la terapia trabajarlo. Hay grupos que ustedes lo podrían entender como grupos de autoayuda, pero son también grupos en los que se trabajan con niños de edades similares, las habilidades sociales, la expresión de emociones, la autoestima, que son temas o aspectos de la personalidad importantes de reforzar en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Gretel, por abordar con nosotros, con Voz TV, el canal de Rocullo Nicaragüense, este tema tan sensible y que le va a servir de mucha ayuda a todos estos padres de familia. De esta manera retornamos a estudiar.